Yo soy Mauricio Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Medicina y soy miembro del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Lo que tratamos de armar para este tomo en particular fue justamente convocar a especialistas del campo de las ciencias de la salud para hablar desde su perspectiva sobre lo que había pasado, que encontraban, que había fallado, las propuestas, los retos que se iban proponiendo. El tomo consta de 11 capítulos acompañados de una presentación y de un capítulo de conclusiones en los que alrededor de 30 autores de diferentes disciplinas, prácticamente todos ellos vinculados con las ciencias de la salud, abordan de una manera muy puntual y específica algunos de los temas a los que fueron convocados para participar. El COVID no se va a ir. El COVID es un problema que va a seguir durante mucho tiempo. No ha dado señales de que vaya a desaparecer el virus. Y entonces lo que estamos tratando ahí de plantear es justamente cómo se va a incorporar de ser una enfermedad emergente, de urgencia, de alerta máxima, a ser una situación regular, cíclica, relativamente predecible, que es ya propiamente el concepto de la endemia. Pero con esto ponemos las bases para que se haga un complemento en el estudio, se aporte información y sirva para el diseño de acciones, no solo dentro de la universidad, sino propuestas de políticas públicas.